¡Ah! ¡Para qué rara! Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana no me estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana no me estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese cachuto te quedarás Con ese cantante cachuto te quedarás ¿Cómo? Con ese cantante cachuto Ya se viene el pasito prohibido de Santi Reyes ¿Cómo dice el maestro? Arriba, arriba Siempre arriba los varones Abajo, abajo Siempre abajo las mujeres Arriba, arriba Siempre arriba los varones Abajo, abajo Siempre abajo las mujeres ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 Arriba, arriba Siempre arriba las mujeres ¡Encima, encima! ¡Encima, encima! Siempre encima los varones ¡Ahora! y lo cantamos como dice como se va de esto te acordarás de esto te acordarás mañana cuando me vaya Disco te acordarás Buena, yo, Juan Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena ¿Se cansaron o no? ¿Se cansaron o no? Yo les pregunto ¿Se cansaron o no? Allá, entonces lo cantamos otra vez Como dicen Disco te acordarás Disco te acordarás Mañana cuando me vayas Disco te acordarás Disco te acordarás Disco te acordarás Disco te acordarás Mañana cuando me vayas Disco te acordarás Bienvenido para ti, señora Dame la mano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a mi siglo Conmigo se va hasta una nueva oportunidad Conmigo se va hasta una nueva oportunidad Conmigo se va hasta una nueva oportunidad Y ya lo cantamos Como dicen 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 Por querer bailar conmigo Por querer y gozar conmigo A tu marido dejaste A tu esposo dejaste Como dicen Por querer y bailar conmigo Por querer y gozar conmigo A tu marido dejaste A tu esposo dejaste Y levantamos otra vez como dice como suena maestro Por la razón para ser que nunca me sale a tu ¿Cuál es la razón? Por querer me hagas un niño Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Yo les pregunto ¿Soy cansado o no? ¿Soy cansado o no? No pasa nada No pasa nada Para cantar a una chiquita más ¿Soy cansado o no? Más fuerte ¿Soy cansado o no? Y lo guardaba como dice Como suena como dice Arriba la vida y arriba el amor Abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida y arriba el amor Abajo las penas y abajo el dolor Arriba en la vida y arriba en el amor, abajo en las penas, abajo en el dolor Arriba en la vida y arriba en el amor, abajo en las penas y abajo en el dolor Arriba en la vida y arriba en el amor, abajo en las penas y abajo en el dolor Arriba en la vida y arriba en el amor, abajo en las penas y abajo en el dolor Arriba en la vida y arriba en el dolor, abajo en las penas y abajo en el dolor Arriba en la vida y arriba en el dolor, abajo en las penas y abajo en el dolor ¡Viva, señorita Meli! ¡Viva, tu mamá! ¿Dónde está la mano que nos prometiste? Aún tenés el área, ¿eh? Toda la mano para las penas y abajo en el dolor Arriba en la vida y 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 arriba ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!